Si es la primera reunión del Ministerio de Gobernación y representantes de la Policía Municipal de Tránsito del municipio de Guatemala con el fin de elaborar un futuro cercano, un plan estratégico de seguridad vial en el país que permita una mejor comunicación entre ambas autoridades, se reunieron hoy. Astrid tiene todos los detalles. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, lo que busca con este primer encuentro es que la Policía Municipal de Tránsito contribuya con la seguridad pública. Para lograrlo, anunció la elaboración de un plan estratégico, el cual abarca tres aspectos fundamentales, entre ellos, seguridad ciudadana, seguridad pública y seguridad comunitaria. El primer aspecto de seguridad es el de la seguridad pública. Esa seguridad pública es responsabilidad de la autoridad competente y en ese sentido es el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. ¿Qué implica la seguridad pública? La seguridad pública implica el esquema de protección de toda la población en contra de aquellos delitos o crímenes que más impacto social causan. También anunció que en 15 días publicarán las reformas al acuerdo gubernativo relacionado con los tripulantes que viajan en motocicleta. Sin embargo, no anunció las sanciones que se estarán poniendo. Aquí lo que buscamos es un balance entre un control más efectivo y las necesidades y los intereses de la población, ¿verdad? Estamos hablando de la focalización de acuerdo a nuestro análisis de riesgos para qué áreas va a entrar a funcionar de nuevo el acuerdo gubernativo y los controles que serán fundamentalmente el tema de que puedan viajar dos, pero debidamente identificados. En el caso de Escuintla hay dos, tres municipios, empezando por el municipio Cabecera, que tienen una alta incidencia criminal. En el caso de Chimaltenango también se ha visto afectado por eso. Creemos que en lugares como bien lo dijeron acá, en el oriente del país, en Jutiapa, Chiquimula, también hay algunos municipios que tenemos que considerar dentro de esta línea. A este plan estratégico se suma la instalación de un sistema de vigilancia, así como cámaras de vigilancia en las patrullas de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito. Por una Guatemala en Paz, Astrid Blanc y Daniel Ramírez.